Estamos en corte y confección y quiero ir a la tarde del 13 para decir que ayer firmó contrato, ¿quién? Laurita Fernández. Laurita, que hoy en la mañana estuvo grabando justamente con Tinelli para la apertura de Showmatch, ayer firmó su contrato con Cuarzo, Laurita Fernández, con lo cual ya es figura de Cuarzo para el 13. Ella venía del cantando y tenemos la foto, ahí está, divina, Laurita firmando su contrato con Cuarzo para el 13. Se supone que a mediados de mayo con el Club de las Divorciadas. ¿Cómo va a ir? Va a ir una hora seguramente corte y confección, va a ir después Laurita o le sacarán media hora a corte y confección, media hora al gran secreto de la cocina. Todo eso se va a armar a partir de mediados de mayo, así que Laurita ya es figura nuevamente del 13. Pero nos vamos justamente, Leo, seguimos, mejor dicho, Masterchef, porque me parece que...